Rosalind Elsie Franklin Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres. En 1941 se graduó en física y química y consiguió una beca para iniciar su tesis doctoral. En plena guerra mundial hizo un trabajo muy importante que permitió acabar la guerra en 1946. Rosalind Elsie Franklin Marie Curie, una de las científicas más importantes de toda la historia. Que a base de esfuerzo y sacrificio, Marie se licenció en física en la Universidad de París. Pero su interés por la física no acabó y siguió formándose hasta que en 1903 consiguió su doctorado. Aunque también el premio Nobel de Física, junto a su marido y Becquerel. Años más tarde, en 1911, conseguiría el premio Nobel de Química. Su descubrimiento sobre la radioactividad. A finales de 1897, poco después del nacimiento de su hija, Marie comenzó a trabajar en una investigación. Conocía a su marido Piech, que aportó estudios a diferentes rasgos de la ciencia. Pero aún así decidió trabajar por su cuenta. Ella estaba fascinada por las misteriosas radiaciones que acababa de descubrir Becquerel. Y decidió estudiarlas desde una perspectiva diferente. Utilizó la química en lo que había fallado Becquerel con la física y tuvo éxito. Marie comenzó a investigar qué metales y aleaciones emitían los misteriosos rayos de Becquerel. El método que utilizó era diferente al de él. Ella, en cambio, se propuso cuantificar el rayo emitido, que se basó en su capacidad de ionizar el aire y empleó la balanza de cuarzo piezoeléctrico diseñada por Piech para medir las pequeñas corrientes producidas. Con este sistema, descubrió que uno de los minerales que había investigado anteriormente emitía de forma más intensa que el uranio puro, material que hasta entonces era necesario para obtener los rayos. Así que, con ayuda de su marido Piech, siguió de forma más avanzada con la investigación. A continuación, en 1898, ambos anunciaron el descubrimiento de un nuevo elemento, el polonio, y meses después, anunciaron el radio. La invención de los rayos X móviles. Después de un tiempo, Marie recibió un segundo premio Nobel, esta vez de química, en el año 1911. A continuación de ese año, estaría fuera de su laboratorio casi un año, debido a que las radiaciones dañaban a su salud. Tras recuperarse, Marie puso en marcha la creación del Instituto del Radio, pero al terminar la construcción, estalló la Primera Guerra Mundial. En 1914, cuando los alemanes se dirigían a París, Marie decidió poner a salvo el trabajo de toda su vida y lo dejó en una caja de seguridad de un banco local. Pero poco después, decidió dar su vida para ayudar a los soldados, por lo que recopiló todos los estudios sobre el radio X y los utilizó para ayudar a los cirujanos en el ámbito de medicina. Por lo que, como las máquinas eran caras y aparatosas, Curie decidió hacer un aparato de radiología móvil, para que los soldados no murieran de camino a los hospitales. Ella y su hija, Irene, pidieron ayuda a la Unión de Mujeres de Francia. A esta se la concedieron, por lo que crearon las Curie, que permitía a Marie y a su hija instalar los equipos de rayos X donde quisieran. Así entró la radiología en el diagnóstico médico, ya que estas Curie se quedaron en muchos hospitales e impulsó el uso de este aparato para la medicina. Además, después de su descubrimiento, los hospitales empezaron a investigar las capacidades curativas de la radiación. Gracias a Marie Curie, hoy contamos con las herramientas imprescindibles con el tratamiento del cáncer. La radioterapia, que es la aplicación de radiación en una zona concreta del cuerpo, y en el caso del cáncer, nos permite luchar contra determinados tumores. Aquí, Marie está en su laboratorio con su marido Pierre. Y esta es una de las Curie, uno de los aparatos de radiología móviles que permitían a Marie y a su hija instalar los aparatos de rayos X en cualquier sitio. Estos son los descubrimientos de Marie Curie, una excelente científica que nos ayudó tanto en el cáncer como en muchos otros ámbitos. Los descubrimientos de Rosalind Franklin Rosalind Franklin fue una química y cristalógrafa británica. Descubrió la estructura molecular del ADN en 1953. Fue responsable de contribuciones imprescindibles para la comprensión de la estructura del ADN. Por ejemplo, las imágenes por difracción de rayos X que revelaron la forma de doble hélice de esta molécula son de su autoría, del ARN, de los virus, del carbón y del grafito. Sus trabajos acerca del carbón y de los virus fueron apreciados en vida, mientras que su contribución personal a los estudios relacionados con el ADN tuvieron un profundo impacto en los avances científicos de la genética, por lo cual fue reconocida póstumamente. ¡Suscríbete al canal!